Todo fue y todo pasa Permiso, ¿cómo andan? No sabían que venían, ¿no? No, no, no sabíamos que ibas a entrar, justo estábamos escabeando Aniversario Banda Soporte, el placer de contar con la gente de Hojas Amigos de hace, nada, de que empezamos Básicamente, ¿te acordás cómo? Hoy me estabas diciendo eso ahí en la prueba Claro, cuando empezaba, estaban haciendo la prueba ahí Del video y todo Y me acordaba cuando hacían el programa ahí Con el fondo que era en la calle Lo hacían el programa Nadie nos quería, teníamos que hacerlo ahí Con un paredón de fondo Y aparte cuando arrancaron el canal de cable Que lo enganchamos, que era el canal del oeste Nosotros lo enganchamos a las 3 de la mañana Ahí el programa Y nada, el programa de rock lo empezamos a ver Después, bueno, ya Nuestra amistad ha tenido sus frutos Hemos salido, han venido a shows Nos hemos encontrado en algunos bares Hemos estado de copas juntos Hasta ahí, hasta ahí, contaste Es un placer estar acá ¿Me la armaron hitera de vista para hoy? Sí, muy hitera La peraltera para la tele, viste como es Te tapa un par Alá, la tenés ahí, a ver, uy, mirá El grande es éxito del 84, 85 A partir de abajo estoy bien todo el 83 Uy, se viene con todo, boludo, que bueno Sí, sí, aparte 40 minutos de rock Y hay que concentrar ahí, ¿no? Porque es un show medio apretado Para lo que está acostumbrado El show es corto porque salimos como en un plan más A romper todo lo que queda en el escenario Entonces como, está bueno también Es como una energía más, ahí, explosiva Bueno muchachos, gracias por estar Ansiosos por ver el show ahí Prometieron contundencia Estamos muy preparados para realizar el recital de hoy ¿Los ponen nerviosos tocar para la banda Soporte? Y es un desafío, ¿eh? Es un desafío, vamos a ver qué pasa Pero va a estar bueno, va a ser un regalo especial Va a haber mucho público, va a haber mucha gente ahí Que está participando para estar acá en la fiesta Muchos músicos Claro, bueno, también es eso Van a haber muchos músicos, muchos amigos en general Así que es como... Igual ustedes, las estrellas son ustedes hoy Así que... Se los vemos bien, ¿eh? La verdad Gracias, loco, por estar Ustedes también No podían faltar Feliz cumpleaños, loco Y espero dentro de cinco años Que nos inviten de vuelta cuando cumplan 10 Y lo hagamos en... ¿Quién sabe? En la cancha de fútbol Podemos reservar el Planetario, si querés para... Ahí está, en el Planetario Me gusta el Planetario Amigos, hojas pasó Por el aniversario van nosotros En el último trimestre del año Banda Soporte y Quiero Música en mi idioma Estarán Buscando la Banda Soporte 2009 Un certamen nacional en el que en cada programa se presentarán tres bandas Y por votación del público una pasará a la final En la segunda semana de diciembre las bandas finalistas tocarán en vivo en una gran maratón de bandas En la que finalmente se elegirá a la Banda Soporte 2009 La banda ganadora podrá telonear a las más importantes figuras de nuestro rock Y recibirá importantes premios Banda Soporte Renovando el compromiso con el Ander Nacional Aeropuertos Argentina 2000 Cumplimos con todos Bueno, a todos los que nos vimos, buenas noches Bienvenidos, esta es la fiesta de Banda Soporte Gracias por estar acá Veo un montón de cabas conocidas, un montón de amigos La verdad estamos muy emocionados, muy contentos De estar hoy acá compartiendo esta noche con ustedes Ahora vamos a bajar, vamos a tomar algo Vamos a compartir algo con ustedes Una cerveza, charlar un rato Con tantos amigos que tenemos acá abajo Y bueno, con otros que seguramente nos haremos amigos ahora, ¿no? Con gente que ve el programa, que sé que está también acá Y que bueno, gracias por venir, en serio Che, estoy inspirando acá lo que se viene Que es una lista increíble Contundencia me prometieron en el camarín Hablando de amigos Nos toca presentar, el placer de presentar A la Banda del Oeste La gente de Hojas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!